Hola, estamos en Mataranka Homestead, está en un parque nacional entre el Springs de Darwin y es como una mezcla entre el Outback y la zona trópica y es tan bella aquí y se puede hacer camping o pero también hay acomodación, los dormitorios son muy bonitos, hay un refrigerador, hay una ducha y el televisor también, hay un restaurante aquí, hay un bar con música, hay una tienda, pues todo lo que se necesita y lo mejor es la piscina termal, aquí el agua tiene la temperatura perfecta para nadar, es muy bien y también esto es el lugar donde se producí la película We of the Never Never y también podéis verla aquí todos los días y pues sí, es perfecto para pasar algunos días aquí, no es demasiado turístico pero muy bien para turistas pues podemos recomendarlo